¡Vamos! 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 y llegan a beber y de posada. Y de posada, y de ganar beber y de posada. Y de ganar beber y de posada. Y de posada, y de posada en un grado no se da. Y de posada en un grado no se da. Y María dijo, y María dijo, y María dijo, que cantó en manos de Dios mío. ¡Vamos! ¡Vamos! Y llegan los pastores para adorarle, para adorarle, y llegan los pastores para adorarle, para adorarle. ¡Vamos!